y centrales ayayi y kipré mohuat y yukuzlu están jugando en el mediocampo sarmiento aparece nominalmente por izquierda con fe ha sido toda una invasión española en la isla algo que ha cambiado en la última década sea todavía los tiempos aquellos en los que aspili cuenta era casi casi que un pionero jugándole a la terna por ende tienen que retroceder con germans en que otra vez aparece wings cuidado y ya tiene la marca y sin embargo se quedó como también se quedó sin la pelota faez y va a retroceder el defensor central belga cuidado la entrega de la pelota más van dos errores consecutivos en los que les están pisando el área tú sabes qué va a pasar si hay un tercer error este ya no va a perder de dinamarca 23 años ahí con mohuat por abajo janik bestegarde haciéndose sentir como nos muestra ahí la estadística y de esas cosas que ni siquiera me había me había percatado de lo interesante que ha estado el juego pero amplísimo ay 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 se andaba pero me tienen problemas germans se no se andaba se metió en problemas cuidado aquí la tiene el westfran puede venir el disparo puede venir el disparo él era a la cancha en el segundo tiempo porque le está costando mucho no aparta toca de primera intención en el que perdía ahora era ricardo pereira obligando a retroceder por del equipo palmer le mete la pierna derecha balón hacia el otro lado y hay una infracción sobre bautfaes si todo por el costado de la izquierda para el éste en el yo kuzlu por la izquierda se votaba sarmiento donde puedan abrirle espacios al resto de sus compañeros y ha sido justamente la zona en la cual pues no ha rendido del todo macacier la falta y sobre 19 tocan la pelota por izquierda se asocia el westbron cierra también si es justamente twitter que tocaba ahí la pelota este es sarmiento el ecuatoriano queremos verlo más se complicaba ahí un poco en la tenencia si siete logra mantener posesión del esférico otra vez ahí en el arranque en su etapa del fútbol inglés es un futbolista bastante bastante pasa por la potencia que tiene pero pasa igual de los toma el portero no así que tenía que llevar refuerza potencia pero no alcanzó el movimiento de jannick vestergaard del cobro primer palo donde no estaba ni vestergaard ni fire ni ni ha hecho ni nadie después sarmiento no abandonar el terreno de juego alex mowat ahora cuidado aquí sarmiento sarmiento que va a ser sarmiento pieza la pelota el ecuatoriano levanta el centro el remate que no se da el rechace sale hacia una zona a ver aquí cuidado el equipo local ricardo pereira por cierto se ganó una tarjeta amarilla segundo amonestado del encuentro sarmiento fuera ya tocaron con townsend sarmiento jeremy sarmiento aguantando decirlo tocayo no ha sido un buen juego de ineacho pues es momento entonces de desearlo que marezca con sus futbolistas no los que juegan bien abiertos que liberen espacios que liberen espacios para que los mediocampistas pisen el área tocayo